La pierna que está atrás, simplemente es un punto de apoyo. Espalda recta, inclinándote como si quisieras que el abdomen pegue hacia el cuádrice. Eso es. Bien hecho, dale, dale, dale. Desde Cusco, vamos a darle un foa. Quiero que chequen aquí, este ejercicio es uno de los preferidos de muchas chicas. Estoy acá con Mary, dale, Mary, haz como estabas haciendo, tal cual, ya, las búlgaras. Mary quiere trabajar glúteos, entonces ella me dice que aquí en este ejercicio, baja, baja, a ver, miren. Aquí en este ejercicio no siente mucho el trabajo de glúteos, ya. Uno, porque la banca también es un poquito más elevada de la que normalmente debería estar, ya. Otro, que al tener la posición de la espalda alineado hacia la cadera, voy a involucrar más los músculos del cuádrice. Cuando uso una banca para hacer las cinturidades búlgaras o el punto de apoyo, siempre tiene que estar la banca por debajo de la rodilla o si no alineado hacia la rodilla. Si esta banca está muy arriba, muy elevada, entonces va a ser muy perjudicial para las articulaciones de la rodilla. Y también para el tobillo, al momento que ella baja va a terminar levantando el tobillo porque está muy alto, ya. Ven, párate aquí al costado mirando para allá. Miren, por ejemplo, esta banca es muy alta, ya. Podemos usar la Smith para posicionarte acá al costado, del costado, ven. Y aquí tenemos más o menos alineado hacia la rodilla, ya. El parante, donde va el pie, es solo el punto de apoyo, nada más. Esa no es la pierna que trabaja. La pierna que trabaja es la que va hacia el frente, adelante. A ver, dale. Pon acá. Voy a poner esto para que puedas poner ahí tu pie, ya. Este pie manda un poquito más adelante. Dame tus manos. Manda un poquito más adelante ese pie. Este pie de acá trae más acá. Ya. Un poco más. Ya. Ahora, al momento que bajas, inclinas el tronco para adelante, ahí, pero sin tener que hacer esta encorvatura de la espalda. Sin tener que hacer esto, ya. La espalda recta y bajas. Ahí. La pierna que está atrás, simplemente es un punto de apoyo. La espalda recta, inclinándote como si quisieras que el abdomen pegue hacia el cuádrice. Eso es. Bien hecho, dale, dale, dale. Dale, bien. Bien, ahora cambiamos de pie. El pie que va sobre la barra, perdón, es solo para el punto de apoyo. Ya. Bien, dale. Eso es. Baja. Baja un poquito más, baja un poquito más. Más, más, más. Ahí, exacto. Exacto. Aquí, con los pies un poco más para adelante y el tronco inclinado para adelante, dale, inclina más para adelante. Aquí, exacto. Aquí estoy trabajando un poco más los músculos del glúteo. Veo un poquito más atrás. Ya, y ahora bajas sin tener que inclinar el tronco para adelante. Este es para cuádrice. Ahí. ¿Ves? Ahí. Este es para cuádrice. Aquí es donde más trabajo el cuádrice. ¿Ven? Ahí. Exacto. Pero si yo quiero trabajar más glúteos, me separo un poquito más. Ya. Y inclino el tronco para adelante. Bien, la espalda tiene que estar alineado hacia la cadera. ¿Ven? Aquí es donde involucro el cuádrice. Inhalo cuando bajo, subo y exhalo. Muy bien, Mery. Eso es. Ya está. Descansa. Ya está. Descansa ahora. Bien, bien hecho. Bien. Bien.